Y también en Prevención y Acción, el día de hoy vamos a hablar de los temas relacionados con control de la pandemia y educación. Seguimos viendo en varios lugares del país que avanza la alternancia, se han tomado también medidas de control en lugares de alta presión sobre las unidades de cuidado intensivo y donde hay restricciones a la movilidad, pero hay un balance también de aumento en esta herramienta tan importante que se está imponiendo en muchos lugares del mundo. Así que con la ministra María Victoria Angulo vamos a abordar ese tema. También vamos a hablar del Fondo de Solidaridad Educativa, a partir del cual cerca de 700 mil estudiantes están recibiendo su educación universitaria pública gratuita en medio de esta pandemia. Y ese es uno de los programas que queremos extender en términos de gratuidad en la educación pública universitaria a los estratos 1, 2 y 3 con la transformación social sostenible. Antes de escuchar a la ministra María Victoria, quiero que vean este testimonio de los avances en términos de alternancia. Rizaralda, Tolima y Guaviare dicen sí a la alternancia. De esta manera se suman a esta estrategia del gobierno nacional que busca brindar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes la oportunidad de regresar a las aulas cuidando su salud física, mental y emocional. En Guaviare, el 95% de las instituciones educativas ya implementaron la alternancia, haciendo posible un retorno seguro y la reactivación del sector en esta región del país. El departamento del Guaviare le dijo sí a la presencialidad con alternancia. Es mejor el ambiente, el contexto que se vive acá dentro de la institución. Por salud mental necesitamos hacerlo, por apoyar a nuestros estudiantes, por los padres de familia, por todos teníamos que volver al colegio. El departamento del Tolima también está comprometido con la alternancia y se espera que continúe con su pronta implementación y avance rápidamente, para así llegar cada día a más estudiantes en todo el territorio. Los colegios no son nada si no están los estudiantes, son la razón de ser, nos inyectan energía, nos dan ánimo, nos entregan sonrisas. Volver a las aulas para mí es un sueño, creo que el trabajo se desarrolla mejor desde aquí, desde la presencialidad. Quiero volver al colegio porque entendemos mejor las explicaciones de los profesores. Y en Risaralda, autoridades locales, de la mano del Ministerio de Educación, avanzan en el regreso con alternancia, que llegará al 100% de las instituciones educativas del departamento en el mes de mayo. Gracias al trabajo y a esa vocación de servicio que tienen los rectores, rectoras, los profesores, es que es posible que la alternancia sea una realidad en el departamento de Risaralda. Y nuestros niños de verdad que lo necesitamos, bien lo sabemos, y también nuestros docentes, porque varios docentes se han acercado y nos han dicho, secretaria, necesitamos ya ir a la alternancia. En Colombia, estamos unidos por la alternancia. ¡Unidos por la alternancia! Muchas gracias, presidente. Buenas noches, compañeros y televidentes. Como usted bien dice, avanza en el país la alternancia. Un agradecimiento muy especial a los secretarios de Educación de Pereira, de Guaviare, de Tolima. Hemos estado en estos días, presidente, acompañando un avance importante. Recordemos en el caso de Risaralda, que va superior al 50 por ciento y en el mes de mayo llegaremos al 100 por ciento. Un gran reconocimiento al Guaviare, 95 por ciento de sus instituciones educativas ya en alternancia, dando esta posibilidad, presidente, como lo vimos con el Defensor del Pueblo, no solamente en los colegios, sino también en las residencias escolares. Y Tolima, con un esfuerzo, Ibagué y Tolima, y una propuesta a mayo de lograr también esta gradualidad y esta apertura en todos los colegios del territorio. Así que desde aquí un llamado, un agradecimiento a estos maestros y directivos que lo hacen posible. Y usted lo dijo, presidente, en paralelo avanza. Hemos tomado medidas con el ministro de Salud muy rigurosas. Recordemos la circular 26. Por ello, ciudades como Medellín, como Barranquilla, Atlántico, municipios de Antioquia, dado dos variables, la ocupación de UCI y el indicador de positividad, se encuentran en estos momentos en una fase de estudio en casa, mientras estas variables mejoran y pueden, presidente, ellos retornar a la presencialidad. Y complementario a este tema, presidente, viene infraestructura educativa. Creo que en muchos ambientes sale a relucir el argumento de por qué retornar, pero de que se necesitan mejoras en la infraestructura educativa. Y creo que las dos cosas, presidente, van de la mano. Recordemos que son más de 400 mil millones a todas las instituciones del país para protocolos de bioseguridad. Y no nos hemos quedado quietos al respecto, presidente. En plena pandemia se reactivaron todos los proyectos de infraestructura, cuatro billones de pesos para hacer una entrega de 12 mil aulas al final de su mandato. Y a hoy tenemos más de cinco mil. Y los siguientes datos que nos lo van a compartir en un video. Doscientos colegios ampliados, mejorados, nuevos, renovados, entregados. Hoy le dijimos al Atlántico, por ejemplo, que todos los proyectos fueron entregados. Veintiséis colegios en el Atlántico. Y en mejoramientos le traigo cifras nuevas, presidente, para compartir con usted y los colombianos. Con el FIEM habíamos contado que vamos en más de 230 mejoramientos, pero a estos se suman también los mejoramientos con FINDETER. Y la cifra son mil treinta y siete mejoramientos rurales, que tanto lo necesitan y lo necesitamos para retornar. De estos ya se han entregado 618 mejoramientos. Así que si le parece, compartamos el video que da cuenta de todos estos avances. La transformación de la infraestructura educativa en Colombia es una realidad y las historias detrás de cada obra así lo confirman. Al verlo siento una alegría inmensa. Un colegio que cumple con nuestras expectativas como estudiantes. Gracias por trabajar por los niños y jóvenes para brindarnos ambientes de aprendizaje óptimos. Y realmente ver el colegio así me llena de felicidad porque vienen en futuro muchas grandes cosas. Un trabajo en equipo entre el Ministerio de Educación Nacional y 70 alcaldías y gobernaciones que va más allá de las aulas y los ladrillos para convertirse en sinónimo de oportunidades, calidad y equidad. Son espacios que dignifican la vida de los maestros, de los estudiantes y de una comunidad. Después de muchos años veo el colegio transformado. Ver a la institución construida es un sueño hecho realidad. El gobierno nacional está cumpliendo su compromiso y ha entregado 200 colegios nuevos o ampliados en todo el país. Aulas, laboratorios, bibliotecas y ambientes de aprendizaje dignos, adecuados a las condiciones de cada territorio y con las características necesarias para que niñas, niños y jóvenes retornen de manera segura a la educación presencial. Una inversión nunca vista que supera los 4 billones de pesos. Obras que hacen realidad la equidad en la educación. Ministra María Victoria, viendo también estos avances en infraestructura, hablemos por un instante del Fondo de Solidaridad Educativa. Es una herramienta que nació en medio de la pandemia, que nos permitió extender a partir de generaciones la gratuidad universitaria pública para cerca de 700 mil jóvenes en todo el país. Yo quisiera que miráramos el rostro de esas familias de padres y estudiantes. Por eso quiero que conozcamos este caso, el de don Agustín Torres, que es un padre que se ha beneficiado de esta gratuidad en la educación pública universitaria para sus hijos. Mi nombre es Agustín Torres Malagón, soy el papá de Kevin Sebastián Torres. Él estudia en la Universidad Nacional de Literatura. El beneficio de lograr acceder a este fondo nos favorece en la actualidad, porque en estas condiciones que estamos realmente sería imposible lograr esta forma de que él estudie. Lo va a beneficiar porque puede lograr terminar su carrera o sus metas de una manera más sencilla, sin preocuparse de la parte económica. Y el mensaje para el gobierno es que sigan realizando este tipo de proyectos y programas para ayuda de las personas de escasos recursos, porque es un beneficio muy, muy, muy grande y satisfactorio. Y, Ministra María Victoria, así como está el caso de don Agustín, también quiero que los colombianos vean el caso de María Daza, en cabeza de un estudiante que se ha beneficiado de esta gratuidad en la educación pública universitaria que queremos extender en nuestro país, hacerla permanente. Y, oíganmelo bien todos los colombianos, en la transformación social sostenible que podamos darle educación universitaria pública, gratuita, a los estratos 1, 2 y 3. Veamos ese testimonio a María Daz. Mi nombre es María Alejandra Daza Beltrán. Estoy en la Universidad de Cundinamarca, sede de Fusagasugá. Estoy en la carrera de Administración de Empresas, actualmente curso del semestre séptimo. Estaba, pues, agustiada al no poder estudiar, pues, porque no contábamos con el dinero. Entonces, la verdad, fue un gran alivio saber que podía contener con mis estudios. El apoyo que ha dado el gobierno mediante las instituciones de educación superior ha sido, pues, súper bueno, ya que, pues, como digo, no solamente fui yo, sino que fuimos varios estudiantes, los cuales, pues, pensábamos en que no podíamos volver a estudiar después de que la pandemia o esto, pues, bajara un poco y se pudiera volver a trabajar o volver a la economía en que estábamos acostumbrados. Entonces, por lo tanto, fue un gran apoyo, un gran alivio para nosotros dar a conocer que tenemos oportunidades para salir adelante, tanto como en nuestro estudio, como profesionalmente. Gracias, presidente. Y la voz de María es la voz de casi 700 mil jóvenes en el país. Y como usted lo ha dicho, y para compartirlo con todas las familias, esto es una iniciativa que, además de haber cubierto el año anterior y este primer semestre, está contemplada, como usted lo menciona, en el proyecto de transformación social sostenible. Recordar también que vinculó la línea de apoyo a créditos de padres de familia, de darles esta opción de continuar en el proceso educativo y 130 mil alivios del ICTEX. Tenemos, presidente, además de la iniciativa que usted le cuenta a los colombianos, también el proyecto de transformación de ICTEX que complementa y suma alivios, apoyo y acceso a la educación superior. Y quisiera finalizar, presidente, con un tema de mucho interés, y es también el proceso de vacunación de los maestros y maestras. Comenzó, presidente, en esta etapa dos. Hoy daba cuenta, por ejemplo, el alcalde de Barranquilla y acompañaba a varios maestros que iniciaban el proceso de vacunación a quienes están en la etapa de 65 a 70 años. Próximamente serán, cuando el ministro de Salud así lo anuncie, entre 60 y 65 años. Y esto representa más del 22 por ciento de los maestros del país. Y a ellos se suman los maestros en este plan especial que se ha definido para Amazonas, para Baupés, para Guainía, para Providencia, donde también se están vacunando los maestros del país, presidente, que continuarán en etapa tres. Muchísimas gracias, ministro.